Ah, vale, vale, va a ser así como algo... Bienvenido a los 80 Buenas Galaga Buenas 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 Personas ¿Qué pasa? O 7 Bcil Pedro ¿Qué pasa? Acaba de tirar récord, que lo tengo yo. Es lo primero que he hecho a venir. ¿Dónde se ha dejado la rubia, Grisot? ¿Dónde se ha dejado la rubia? ¡Hang on! Sir Bonner ¡Hang on! ¡Cabrón! ¡Hang on! Seguro que se ha sacado unos créditos extra así por la patella. Seguro que se me ha sacado unos créditos extra ahí con el pantalipo. Y no mires pa' tal lado, así tú. Ahí va, ahí está dos. Day poop Day poop Day poop Day dni Day dip Day caliber Day Day